Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adel Rodríguez de Atlante Honda y hoy vamos a estar hablando sobre el 2017 Honda Civic para que pueda poner su teléfono con el Bluetooth. El primer paso que debe hacer es ir aquí al teléfono, después el teléfono le va a preguntar si quiere agregar un teléfono para el carro, le pones sí, agrega un teléfono al carro, asegúrese que su Bluetooth esté prendido en su teléfono, solamente continuar, aquí el carro va a buscar, después su nombre del teléfono va a aparecer aquí en la pantalla del carro, solamente seleccione su teléfono, después que usted lo seleccione, solamente va aquí para pair y ya, listo.